...pues venimos una semana más, una vez más... ...con una nueva entrevista de Interbarrios... ...y esta vez tenemos con nosotros a Lucía... ...una vecina muy conocida, aquí en La Barriada... ...muy buena Lucía. Hola hija, buenos días, hemos hecho buenos días todavía. Bueno, sí, buenos días, pero luego cuando nos vean... ...serán buenas tardes... Bueno, bueno, ya está, ya está, vale, vale. Cuando quieras... ...bueno, pues vamos a empezar por el principio de todo... ...¿con dónde naciste tú aquí en Málaga?... ...¿cómo fue tu infancia?... ...yo nací, ya te he dicho, en la Cruz Milladero... ...en unas casitas matas que había al lado del cementerio... ...el lado de la cárcel... ...y estaba el matadero, el matadero al lado... ...y allí vivíamos en unas casitas matas... ...cuando a aquellos le iban a chavados... ...nos dieron la casa en dos hermanas... ...mi madre como no quería vivir en dos hermanas... ...cambió, no, le dieron la casa a sudardes... ...mi madre no quería sudardes... ...cambió por una de dos hermanas... ...allí hemos vivido... ...yo no sé cuántos años porque allí me casé yo... ...y la iglesia de dos hermanas... ...y este después salí, me fui con el alcalde a trabajar... ...ya te he dicho, que era yo 14 años tenía... ...cuando entré con el alcalde... ...y salí con 23... ...y cómo fue ese empezar a trabajar con el alcalde... ...muy bien, muy bien, muy bien... ...pero no vea, me pilló un guardia, mira si son listos... ...como sabía que yo trabajaba con el alcalde... ...me dio por cruzar un semáforo y fue el policía... ...allí a la casa a decírselo... ...pegó y era él, para decirle al alcalde... ...que yo me iba a aceptar un semáforo... ...hombre, era la autoridad, ¿no? ...era antes, como tú sabes que era muy severo para eso... ...digo, pero usted no le da vergüenza... ...venía a decirle que yo acertaba un semáforo... ...porque llegaba tarde... ...así... ...bueno, ¿y cómo fue que con 14 años... ...pensara en ti para trabajar? ...porque las casas que vivíamos nosotros... ...ya te he dicho, era de la mujer de... ...y él conocía a mi madre... ...porque íbamos al ayuntamiento siempre... ...mi madre a pedir favores... ...y estaba... ...don Rafael Betel, ladrón de Guevara... ...ya te he dicho, éramos buenos... ...y mi cuñada estaba trabajando... ...cuidando a la madre de él... ...de don Rafael... ...y ella me metió a mí... ...porque ahora se puso mal a la cocinera... ...y le di a Antonia... ...déjame a una de tus niñas... ...nó más para los tres meses de verano... ...para Marbella... ...no lloraba yo nada... ...cuando me llevaban el coche con 14 años... ...para irme para Marbella... ...no lloraba yo nada... ...pues allí estuve... ...yo no sabía... ...pero para los que ellos se han comido... ...una tortillilla y elías... ...un filetillo a dar vueltas... ...pero nosotros hacíamos caliente... ...que para nosotros éramos cuatro muchachas... ...venen las cuatro... ...porque te encargaba entonces... ...de lo que era la cocina... ...sí, la cocina, sí... ...yo a ella muchas veces... ...cuando iba a salir la peinaba yo... ...porque me tenía como si fuera algo suyo... ...me tenía mucho cariño... ...mucho, mucho... ...y era muy bueno conmigo... ...después se vino el padre de ella... ...a cuidarlo también allí... ...y el hombre era muy bueno... ...don Luis muy bueno... ...total que yo estaba muy a gusto allí... ...pero ella claro... ...ya me tuve que casar... ...y ya me vine... ...de vuelta a Málaga... ...de vuelta... ...sí, no, a Marbella nada más que era... ...ellos vivían en la calle Salvago... ...vivían... ...porque ellos nomás que se iban... ...los tres meses de verano... ...luego nos veníamos... ...a calle Salvago... ...que tenía ella su piso... ...y allí me quedaba yo... ...y yo ya no quería irme a dormir a mi casa... ...ni nada, me quedaba allí a dormir también... ...que si la señora la niña no se va... ...la niña se va a quedar aquí a dormir... ...y ya me quedaba allí a dormir... ...iba una vez en semana a ver a mi madre... ...pero yo me quedaba allí... ...porque me querían mucho... ...estían muy felices allí... ...las cosas como son, sí... ...y ya cuando llegó la hora de salirme... ...pues me tuve que venir, ya está... ...es lo que pasó con ellos... ...ya no... ...yo mi niño primero fui a llevárselo... ...para que lo vieran... ...mi niño es mayor... ...lo llevé... ...lo vieron, la mujer le hizo sus regalos... ...pero luego como yo no soy de estar todo el día... ...y para que me den algo yo no sirvo... ...ya no fui más... ...ya está porque es una fatiga... ...ven, ven, para que me den yo no voy... ...no fui más... ...ya está... ...ahí lo perdimos ya todo... ...ya está... ...pero de todo modo si tuvo una... ...influencia para poder venir aquí a la... ...a la barriada, ¿no?... ...claro... ...no, ellos no... ...era por la casa que echaron de donde vivíamos nosotros abajo... ...¿qué pasó entonces, cómo fue así... ...nosotros vivíamos una manzana de casa que había... ...ya te he dicho redonda de casitas matas... ...enfrente del matadero... ...y de la cárcel... ...que no había nada más que quiera... ...la finca Solier... ...no había casa con hasta Santa Julia, Santa Isabel... ...que hay allí hecho, aquello era todo... ...que en los santos ponían mesas para vender flores... ...todo era eso de flores... ...y ya está... ...cuando las casas esas matas las echeron abajo... ...le dieron a mi madre la casa en su jardín... ...mi madre no la quiso... ...y la cambió por una muea a dos hermanas... ...y de ahí ya salí para casarme... ...y me vine aquí a la palmilla... ...que mi madre no quería venir aquí ni amarrar... ...pues que tú no sabes lo que era antes la palmilla... ...tú sí lo sabes... ...la gente los borricos lo metía en las terrazas y todo, ¿lo sabe o no?... ...este no se acuerda... ...hasta los borricos lo metían en las terrazas... ...mi madre yo no voy... ...mi madre no me ven con sonsa yo... ...mi padre era de las rences... ...mi padre era de los que hacía las piezas de eso... ...mi padre estaba en talleres... ...pero se murió muy joven... ...no tenía ni 45 años... ...y dio a siete hijos... ...y todo hembra... ...bueno, ¿y cómo fue entonces que os diera la casa aquí en la palmilla?... ...me la dio la escarda a mí... ...pues se dijo que había una influencia, ¿no?... ...sí, me la dio la escarda... ...me decías vos que a mí me decían ojitos... ...yo tenía unos ojos verdes preciosos... ...y me decía ojitos... ...y te digo que vengo con la llave de una casa para ti... ...dijo, oh, esa no será verdad... ...me dio a mí don Rafael... ...toma la llave de tu casa y me la dio... ...¿y esto en qué zona de aquí de la barriada era?... ...me la dio... ...en el 26 de febrero... ...en la planta Bá, ¿te acuerdas? ...donde Fernández tiene el bar... ...y yo, aquello era ante Río, como tú sabes... ...y la manola que tenía, chiringuito... ...y digo, hoy aquí no se puede vivir, la cambié... ...que ahora es un bar... ...y me fui a donde viva ahora la Virreina... ...en el primero uno... ...y ahí vivo ya yo qué sé cuántos años... ...pues, ahí vivo ya la tira marinera... ...sí, y aquí estoy... ...bueno, y cuando llegaste a la barriada... ...aparte esto que nos contaba ahora... ...oh, qué gente, estos gitanos... ...tos candelas, haciendo candelas, las calles... ...no había para ir a Sudájardín... ...por unas tablas, no había ni los puentes... ...estaban hechos, les digo verdad... ...ni puentes, por unas tablas... ...y unas piedras había que pasar para Sudájardín... ...se quería comprar, y venía a la ría... ...ya no podía venir para acá... ...ya no había forma de cruzar... ...no, no, 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 no... ...y había también quizá unos postes de cemento para poder cruzar... ...para pasar por lo alto... ...pero si el agua pasaba... ...con la coagona que yo hacía yo, yo no... ...yo no sé ni nada, yo no ir a la plaza... ...pero, pues así hemos vivido... ...hasta que ya ellos arreglándose un poco la cosa y ya... ...y aquí estamos... ...ahora yo no estoy de vista de vivir aquí... ...porque a mí todo el mundo me aprecio... ...y yo soy muy conocida en la barriada... ...yo vivo muy bien... ...ya está... ...y tengo la casita mía que no tengo que pagar nada... ...¿qué te parece? ...pues ya está... ...que no haya servido, yo servido para trabajar... ...y para portarme bien con la gente... ...y yo, él me conoce a mí... ...a más me he peleado con nadie... ...no he tenido nunca... ...ni una pelea... ...algunas veces no me ha convenido la cosa... ...pero me he callado y digo, anda, ¿para qué? ...vamos a callarnos... ...y me he callado y nunca le he ido a una pelea... ...que disparate, se lo sabe que me está escuchando... ...además se lo sabe por su madre... ...que me aprecia mucho y así estoy, aquí estoy... ...de todos modos, ¿cómo era tu relación con los vecinos? ...porque había buena relación... ...estupendamente... ...y ahora soy la tonta que limpio el bloque... ...todo lo que hallo a mí siempre... ...yo sí, yo me ha llevado muy bien... ...mira, lo arreglábamos... ...eso lo sabe, lo arreglábamos para la feria... ...lo arreglábamos en Navidad, bajábamos las mesas... ...hacíamos comida... ...bailábamos en el bloque, poníamos... ...ya ese bloque se ha quedado muerto... ...dile la verdad... ...muerto... ...ya muerto, porque las principales ya no servimos para nada... ...y este bloque, muerto... ...sí, y ya está, ahí estamos viviendo... ...y yo creo que ya hasta que me muera... ...bueno, pues si habéis tenido en los últimos años más... ...algún reconocimiento por cómo había arreglado el bloque para San Juan... ...el bloque, sí, hoy el bloque lo poníamos precioso... ...hemos ganado una pila de premios... ...uy, hemos ganado una pila de premios nosotros en San Juan... ...y los huacas y amos eran preciosos... ...sí, siempre habíamos unas cuantas vecinas que éramos más activas... ...era la que lo hacíamos... ...y ahí hemos vivido, pues aquí está, ya está... ...esa es mi vida... ...y cómo hacíais esa decoración para San Juan... ...en qué os inspirabais... ...en todo lo que nos ha venido a la cabeza... ...comprábamos de todo, colgábamos, hacíamos... ...un día que la niña de la conchizo la pantó en la cárcel... ...dejó, qué cosa más bonita, que ganó primer premio y también ganemos... ...total, bien, ya no se hace nada... ...y luego también has tenido participación en las navidades, ¿no? ...en la guardería me disfrazaba de todo lo que había en el mundo... ...cada año de una cosa... ...de Papá Noé, de esto, de lo otro, de lo otro, de todo me disfrazaba... ...y después vestía, iba al colegio el 26 de febrero... ...para que me viera la señorita que estaban mis niños los cuatro allí... ...y la señorita Maite me quería mucho, quería mucho a mis niños... ...y decía, Lucía, digo, ¿qué quiere usted? ...y la Maite, dice, ¿cómo lava usted los vaqueros de sus niños? ...digo, por los lavo con la lavadora que había antes... ...que había guerrera en la mano y vacía en la mano... ...dice, es que los trae siempre tan limpios... ...digo, porque a mí sí siempre ha venido muy limpio a todos lados... ...así me lo decía, dice, ¿qué trae los vaqueros? ...tan bonitos, tan limpios... ...digo, porque yo salía de trabajar a la lavadora... ...salía, no tenía salía ninguna... ...de la guardería a la casa, de la casa a la guardería... ...esa ha sido mi vida... ...bueno, y ya que hemos empezado la de la guardería... ...¿cómo fue ese trabajo, cómo fue empezar a trabajar en la guardería? ...lo más maravilloso... ...eso lo sabe, que pregunten el lavariado por mí... ...a las madres de los niños y a los niños... ...es que una muy mujería, porque yo todo el día estaba... ...con la bandera de leche, con las galletas... ...eso lo sabe, todo el día estaba dándole a los niños de todo... ...después, eso ya te he dicho... ...en la Navidad me disfrazaba, bailaba allí, hacía... ...ahora me llevaban a comer a todos lados... ...la directora y la señorita, hemos ido a comer a todos lados del mundo... ...a todos los pueblos, a todos lados... ...y hemos ido con el director del banco... ...con el director principal... ...ya no me ha traído la foto, que estoy yo retratada con él... ...hemos ido a todos lados, me han llevado las cosas como son... ...he disfrutado mucho de la guardería... ...¿y cómo fue empezar a trabajar en la guardería? ...porque mi vecina limpiaba el colegio el 26 de febrero... ...pepa... ...y la mujer le dio, Lucía, van a abrir una guardería... ...voy a hablar con la gobernanta... ...que fue buenísima para mí... ...para ver si la meten en la guardería... ...y entonces la muchacha me dio... ...en el momento que la guardería se abre, esa es para usted... ...y así fue... ...me llamó, la mujer le dijo, ya ha sido conmigo... ...estupendamente, y la doctora... ...que esa mujer que hay en la foto, más buena para mí... ...no ha podido ser tampoco, yo he sido... ...quería en la guardería... ...me querían mucho... ...y las madres me ven todavía... ...que son mujeres mayores, que los síos están en casa... ...Lucía, usted se acuerda cuando yo llevaba a mi niña... ...y usted digo, a mí me da una alegría que me diga esas cosas... ...el otro día fue al rastro que han puesto allí... ...y ve una mujer mayor que iba... ...con una señorita que lo cuida allá, con una cuidadora... ...y le dijo... ...ah, usted no se acuerda, yo no me voy a acordar yo de usted... ...usted se llama Lucía... ...con lo que usted ha cuidado a mis niñas... ...y ahora después a mis nietos... ...dice, pues yo lo miento mucho... ...digo, tú sabes lo que yo quería a tu hija... ...y es verdad, la muchacha era estupenda... ...y yo la quería mucho... ...y la mujer estuvo hablando conmigo... ...una alegría que la recuerden a una por bien... ...porque los demás han pasado por allí... ...y las generaciones, los mismos niños que tú has cuidado... ...los han llevado a sus niños allí también... ...eso, eso, eso... ...y ahora paso por la guardería y me da, digo... ...aquí debía de estar yo todavía, aunque sea... ...para cortar césped... ...porque me acuerdo mucho de mi guardería, mucho, mucho... ...es que hacía... ...35, 38 años... ...y cómo cambió la guardería en esos 38 años... ...hombre, para mí, estábamos estupendamente... ...se lo sabe, los niños eran... ...una monería... ...enseñábamos acá... ...si faltaba una señorita... ...me quedaba ya cuidar las semanas enteras... ...de señorita, no de limpiadora... ...porque faltaba una señorita... ...mantenido para todo... ...mantenido para todo... ...y yo muy contenta que está, muy contenta... ...yo no puedo hablar nada más lo de la guardería... ...no, ni hablar... ...y he tenido tres directoras diferentes... ...mientras que ya estaba allí había... ...y por casualidad las tres se llamaban Carmen... ...tres directoras... ...y las tres me han tratado muy bien... ...todá muy bien, muy bien, el de la guardería... ...la adoro... ...y ahora la directora que está... ...ha vivido el abuelo en La Palmilla... ...y me dice, ¿usted es Lucía? ...dijo, sí, ¿tú cómo lo sabes? ...dijo, ¿por qué me lo ha dicho mi abuelo... ...que ha vivido en La Barriada? ...dijo, ay, no me lo diga... ...y me dio un nombre, digo, claro señor... ...dijo, claro, ese mi abuelo me ha dicho que usted... ...la conocía... ...y la muchacha ya me saluda cada vez que me ve... ...y todo eso... ...pues eso es mi vida... ...y me dio el banco, bueno... ...ay, qué lástima que no hay quien cuide... ...a la gente para darle... ...mira... ...había de cucarachas chicas... ...que te sacaban a hombro... ...tenía el mostrado grande... ...donde se ponen las cosas... ...tenía un doble mostrado... ...lo que había de allí salía... ...oye, pero qué polvo encontremos... ...qué polvo encontremos que allí no quedó... ...ni media, ni ya se ha visto más, yo no sé... ...unos por unos sobrecitos que vendía... ...pero a que ellos salían... ...yo qué sé... ...pero lo quitemos todas, las quitemos... ...y yo le dije que ya no quería más guardería... ...que no quería más banco bueno, que no quería... ...y ya está... ...bueno luego volveremos sobre el banco bueno... ...pero además de la guardería... ...en los veranos tenéis también una... ...sonos los que vamos a vivir... ...mi Mario, mis niños y yo... ...mi Mario y yo nos veníamos de dormir a mi casa... ...y los niños se quedaban allí con las novias... ...para que te voy a engañar... ...no te puedo engañar... ...ya que estamos hablando, estamos hablando... ...no... ...las cosas claras... ...sí, pues eso... ...son cuatro varones los que tengo... ...y cómo era... ...que os podíais quedar allí durante el verano... ...durante los meses de agosto... ...porque aún había quien los cuidara... ...los niños saltaban... ...los niños... ...ahora no saltan... ...los niños en la guardería... ...con los que saltaban antes... ...y todos los trozaban... ...pues por eso nos quedábamos allí... ...y luego yo todo el mes de agosto... ...también limpiando para septiembre... ...a último de septiembre ya entraba... ...ya lo tenía que tener todo limpio... ...yo he trabajado también tela... ...yo he trabajado... ...yo no sé cómo tengo sed de criatura... ...con lo que he trabajado... ...y luego una casa con cinco hombres... ...cuatro y mi marido cinco... ...y en el jardín de la guardia de Tomodo... ...en verano también podéis poner una piscina... ...había, había... ...había... ...una grande portátil... ...entra de césped... ...que nadie te vio... ...una piscina grandísima... ...sí... ...porque la del patio grande... ...la cerrémos... ...la de verdad de obra... ...la cerró... ...porque se caían los niños... ...que eran muy chiquitos... ...y iban corriendo... ...se caía... ...esa se cerró... ...y entonces por detrás se ponía... ...las piscinas de plástico grandes... ...en el verano sí... ...se ponía la goma grande... ...una goma grande que había... ...anda que no disfrutaban... ...a mis dos perros grandes allí... ...tenía un mastín... ...eso llamaba la atención de bonitos... ...había un perro más bonito que el mío... ...tuve que sacrificarlo... ...¿qué pasó? ...que le entró una enfermedad pobre... ...y ya estaba... ...pasaba unas noches... ...digo ya no sufre más... ...lo llevé... ...digo a usted lo que le tenga que hacer las pruebas... ...dice puede durar algo más... ...pero rabiando... ...digo no... ...eso ya se ha acabado... ...y me encontré... ...es que tengo ahora... ...que tiene 13 años ya... ...he llevado un coche así... ...pero si era muy chico... ...digo yo ya no quiero más... ...y estaba lloviendo... ...y lo cogí... ...y el otro día... ...me iba un gitano... ...que iba yo para veterinario... ...me dice ese perro mío... ...digo tú... ...yo que los días... ...te va un coche lloviendo de noche... ...espérate que te lo voy a dar mañana... ...y todavía lo tengo... ...y estamos solitos... ...porque mi niño... ...ca uno tiene su vida... ...no ahora tengo uno... ...que se ha peleado con la mujer... ...y lo tengo conmigo... ...el peor es Corquito niño... ...ahora tengo Corquito conmigo... ...es más peligroso... ...pero tengo un nieto... ...que eso es una bendición de Dios... ...ay qué niño más guapo tiene... ...con 16 meses... ...y después tengo el chico... ...que tiene una niña de 21 años... ...que es guapísima... ...y ahora tiene un niño... ...con dos años y medio... ...que la han llamado... ...para ser modelo... ...porque mira... ...yo he visto niños guapos... ...pero como mi nieto ese... ...no he visto yo un niño... ...una melena por aquí... ...enrizaco... ...mecha blanca... ...esa cara que tiene... ...la han llamado... ...y el niño dice... ...que no han ido a la China... ...y ahora ha salido en el colegio... ...que la han grabado... ...que se la ha mandado... ...la señorita a mi niño... ...con una guitarra eléctrica... ...cantando rock y bailando... ...porque le tira al niño... ...esas cosas... ...pero no quiere hacerlo... ...es pequeño todavía... ...dos años y medio... ...no tiene todavía... ...y después tengo dos nietas... ...más mayores grandes... ...una con 21 años... ...otra con 16... ...la mayor de mi robe... ...que ha venido con la niña... ...tiene 21... ...y ahora tiene el niño dos y medio... ...está sin niño tantos años... ...pero mi niña es muy guapa... ...mi cintia es muy guapa... ...mi cintia es muy guapa... ...y ya no tengo más... ...tengo... ...cinco nietos... ...porque en Bayón no tiene niños... ...en Bayón no tiene niños... ...la muestra en una oficina... ...la muestra en una oficina... ...lleva muchos años trabajando... ...mi nuera... ...y está trabajando... ...ya te he dicho... ...en el CARES... ...de vigilante... ...y esa es la vida mía... ...bueno vamos a volver a ese... ...el momento empezó a formar... ...una familia aquí en... ...en La Palmilla... ...cuándo te viste aquí con tu marido... ...me costó mucho... ...lloraba mucho... ...porque yo me vía muy... ...muy sola... ...muy... ...mi madre no quería venir... ...mi hermana todo tenía en sus casas... ...y yo de verme aquí... ...la Palmilla entre tanto y tanto... ...que se salían por la tarde... ...ahí todos juntos... ...tos recueltos... ...tos peludos... ...ay madre mía... ...que repelú... ...unos más grandes... ...pero luego yo... ...yo me mordé a todo... ...ya me mordé a todo... ...y yo no me ha ido malamente... ...en La Barriada... ...para qué quiere que te diga... ...y ahora todo el mundo me respeta... ...que lo sabe... ...tos el mundo me saluda... ...me hace... ...pues yo no estoy de vista... ...de estar en La Barriada... ...qué quiere que te diga... ...y no pago nada de casa... ...me la dio de marde... ...pues ya está... ...y vivo en un bloque muy bueno... ...que María ahora... ...que tú has visto... ...pues no me cambio... ...a luego cuando yo me muera... ...que ya hagan con la casa... ...lo que quiera... ...y a qué... ...a qué se dedicaba tu... ...tu marido... ...mi marido... ...estaba trabajando... ...en Ruiz Molero... ...era el primer besador... ...los que ponen... ...los techos esos de... ...sí... ...mi marido... ...sí... ...é ha ganado también... ...el pobre... ...ganaba buenos dineritos... ...también muchas veces... ...y todos los chapuzes... ...que salía a la silla... ...se llevaba a su niño... ...en mayor... ...y luego los ponía en fila... ...para darle las propinas... ...en filas grandes... ...pobrecillo... ...salió a andar... ...y cuando volvió... ...ya estaba listo... ...con 72 años... ...fue a andar... ...que venía de andar... ...e iba todas las mañanas a andar... ...y se murió... ...vino... ...se puso malillo... ...y a mi emergencia... ...ya está... ...esa es la vida... ...que te puedo contar... ...ya hace mi marido... ...va para nueve años... ...que se murió también... ...ya va para nueve años... ...también... ...ya está... ...pues esa es mi vida... ...que quiere que te cuente más hijo... ...pues... ...cuando tus niños eran pequeños... ...¿cómo era... ...su vida aquí en el barrio?... ...el Jorge Haciumogorfo... ...siempre lo sabe... ...mi Jorge Haciumogorfo... ...el segundo... ...ese me ha dado más problemas... ...ahora... ...que Pauga no le ganaba nadie... ...ni a trompo... ...ni a las bolas... ...ni a la petanca... ...gana de premio en la petanca... ...mi niño íbamos a los pueblos... ...íbamos nosotros... ...su padre y yo y mi hermana... ...que venía... ...a verlo... ...de jugar la petanca... ...hasta Pollos Vivos ganaba... ...mi niño jugaba la petanca... ...vaya... ...para los juegos... ...no le ganaba nadie... ...a mi Jorge... ...ese ya dejo de jugar... ...y de todo... ...y en qué escena jugaban aquí los niños... ...en la barriada... ...allí donde está el campo... ...fue bueno... ...venían a... ...antes ahora dónde está... ...era un pato otro campo... ...hasta ahora... ...donde ese era otro campo... ...verdad... ...y árboles... ...ahí vivían con los niños... ...jugaban maravillosamente... ...pero luego ya edificaron... ...la palma... ...que ahí donde tiraban escombros... ...y todo aquello estaba... ...que era una pena... ...cuando hicieron la palma... ...que yo era... ...derribo... ...y así me movió viviendo... ...y ya está... ...y qué más quiere que te cuente... ...y a qué colegio iban tus niños... ...aquí en la barriada... ...claro... ...acabía al lado miante... ...yo los llevaba... ...al colegio 26 de febrero... ...que se llamaba... ...mis niños se han criado... ...y los cuatro... ...y hicieron los cuatro la comunión... ...allí hicieron los cuatro la comunión... ...detrás de esto... ...viene el chiquitillo mío de comunión... ...mira... ...este era el chico mío... ...el chico mío... ...lo he criado... ...y ya está... ...y aquí estoy... ...lo llevábamos a la playa... ...y en qué diferencia veías tú... ...de cómo vivías tú... ...tu infancia... ...a cómo la pudieron vivir... ...la mía más... ...éramos seis hembras... ...antes se ganábamos poco... ...mi padre en la Renfe... ...a mi madre se murió mi padre... ...y no le quedó ni paga... ...nada... ...porque con 14 años... ...pues ya me tuve que ir... ...a buscar la vía... ...la otra estaba trabajando... ...por otro lado... ...la otra... ...y así murió tirando... ...porque estudios... ...tú no pudiste... ...no... ...yo no... ...vamos a leer y escribir... ...pero los... ...los gustos... ...pero a mí no me engaña nadie... ...eh... ...uh... ...para eso si yo más lista... ...a mí no me engaña nadie... ...eso seguro... ...porque todo lo que yo viendo... ...todo... ...yo... ...sí... ...pues ya está... ...¿qué quieres que te cuente más?... ...bueno... ...tú te has estudiado siempre... ...muy amante de los animales... ...yo he visto un poco... ...y soy... ...y soy... ...yo voy... ...por la mañana cuando me levanto... ...porque me ha cogido la secreta... ...una pila a veces... ...llevándole una bolsa de pan... ...más... ...a los periquitos... ...a las palomas parque... ...pero yo se lo he hecho... ...en un lado que no molesta a nadie... ...al final... ...en un árbol que hay allí... ...para allí se lo he hecho... ...ya me están esperando... ...más de 50 o 60... ...pantes... ...hazón... ...hazón verde... ...voy... ...y ya me pilló... ...y vino la secreta... ...digo bueno y qué... ...cogí a mi perro... ...y me perdí corriendo detrás de mí... ...tres veces que han estado detrás de mí... ...tres veces que no me han cogido... ...pero voy... ...todos los días... ...todos los días... ...tú tienes que preguntar... ...hace poco me cogió un hombre en el parque... ...yo no estaba... ...estaba yo en la iglesia todavía... ...y veo que enfrente... ...un hombre se queda en el li... ...mira lo que te digo... ...digo ay madre mía... ...alabado sea Dios... ...y me decía de las perrerías... ...más malas que había... ...y le dije yo desde él... ...eso no será a mí... ...dice sí a ti... ...cruzó... ...me echó un cartón de vino tinto... ...por lo harto... ...y me metió una hostia... ...mi perro con lo vio que era... ...que vio... ...se lanzó para que no le mordió... ...pero ese quitó la correla... ...es un buquete aquí a mi perro... ...que la sangre caño... ...pero un muchacho que me conocía... ...le metió una paliza... ...que lo veo allí revolcándose... ...ay qué paliza le metió el gago... ...el gago... ...ay qué paliza le metió... ...bueno y mis hijos salieron... ...los dos en busca de ellos... ...y ya no lo pillaron... ...antes venía a comer al banco... ...bueno ya de odio... ...de venir al banco... ...bueno y de todo ya... ...se buscaría... ...y yo me metí con él... ...para que él me hiciera eso... ...no veo a todo el mundo en mi casa... ...si parecía que yo era... ...es que soy muy conocida... ...digo por Dios... ...por qué quiero que esté tan conocida... ...todo el mundo defendiéndome... ...todo el mundo buscándolo por todos lados... ...pero el gago loco yo... ...le metió una paliza buena... ...si yo no me iba a meter con ellos... ...estaba enfrente... ...todavía en la iglesia... ...no había cruzado... ...bueno ya... ...aparte de este tema del perro... ...también te gustan mucho los gatos... ...no de aquí en el barrio... ...ojo... ...yo voy... ...el paquetito para los gatos... ...tengo tres... ...como él sabe... ...en el edificio de la iglesia... ...allí le tengo su cacharro de agua... ...todos los días... ...y le he hecho tres veces al día... ...comía... ...le llevamos un cocido picadito, picadito, picadito... ...vienen tres que son así... ...tú los vieras con esa carita... ...que me están esperando allí... ...tres... ...al mediodía voy otra vez... ...por la noche antes de acostarme... ...me voy otra vez... ...tres veces... ...le llevo de comer... ...ahora en el banco bueno... ...hay una gatita... ...y un perrito... ...que nadie le da nada... ...pues todos los días le llevo yo... ...es perrito me viven a mi casa... ...en busca mía... ...na más que abren la puerta... ...un perrito... ...pues todos los días le compro un euro... ...damos un cocido para el gatito... ...y para el perro... ...y me quieren que no vea... ...y los viajes sin comer... ...y nadie le da nada... ...pues yo se lo llevo... ...y mis niños me dicen... ...mama tú tú lo que coes para los animales... ...digo me gusta... ...no lo puedo remediar... ...eso no se puede remediar... ...me disloca... ...y ahora la Katie... ...le da un gatito a la Katie... ...así... ...ha parido la de... ...el banco bueno... ...ha parido seis así... ...y le he dado a una vecina mía... ...pues ya lo he vacunado... ...y tal gatito... ...eso es digno de verlo de bonito... ...digo... ...no te haces feliz Katie... ...de verlo como juega... ...y lo bonito que... ...yo estoy loquita con mi gato... ...pues ya se ha dado los seis... ...ya hemos repartido los seis... ...y además de todos modos... ...también has tenido mucha relación... ...lo hemos dicho ya varias veces... ...no con el banco bueno... ...sí... ...y es que en la guardería... ...la señorita y la directora... ...me regañaban... ...porque todos los gatos iban allí... ...y no veo a la que me liaban... ...y luego los animales... ...ya se iban hasteados... ...y yo desde este... ...y por Dios... ...írse que me van a regañar... ...y me dicen... ...oy lo que yo he sufrido... ...con los animales... ...no te quiero ni contar... ...oy lo que yo he sufrido... ...con los animales... ...me gustan mucho... ...me gustan... ...porque son muy desgraciados... ...y malitos... ...y dan la vida por ti... ...esos animales... ...dan la vida por ti... ...y yo lo adoro... ...y ya está... ...más que a las personas... ...te lo juro... ...siento... ...que me lo quiera fea... ...que me lo fea... ...yo quiero mucho a los animales... ...este después del Banco Bueno... ...que va el animalito... ...en busca mía... ...una maravilla... ...perrito... ...que vaya en busca mía... ...pues lo agradezco... ...y le llevo su comida... ...ya está... ...por eso es el plan... ...que te puedo contar... ...ya no te puedo contar más nada... ...que te cuento más... ...ya está... ...pues bueno... ...como empezaste... ...con el trabajo... ...con el Banco Bueno... ...porque ahí sí has estado... ...también bastante tiempo... ...y dos años... ...haciendo de comer... ...y todo el mundo me lavaba... ...y me decía... ...me digo... ...oy yo ya no quiero salir... ...ya del Banco Bueno... ...ya... ...y no venía en Tacomenia... ...por nada... ...y yo... ...porque... ...pues me he portado bien... ...con todo el mundo... ...venían las verduras... ...camiones... ...pues yo le daba... ...a todo el mundo... ...borsas de comida... ...todo el mundo venía... ...por bolsa de comida... ...solo sabía... ...iba encargado de bolsa... ...que iba a ser... ...si estaban pobres... ...la comida estaba allí... ...no... ...allí eso no se podía tirar... ...se habría que repartirlo... ...¿cómo ha sido el cambio del barrio... ...de lo que tú conociste... ...cuando llegaste aquí... ...eh... ...ay por Dios... ...ya ni ni... ...por un asomo... ...aquello era antes... ...cuando yo vivía una corraleta... ...la barriada... ...los burricos metidos... ...haciendo candela... ...tua hora pelea... ...no ahora tenemos Manolo también... ...que sabes tú... ...que está listo Mario Labito... ...bueno... ...pero yo me he presentado... ...un poco en general... ...no... ...la evolución que tú has visto... ...en la barriada... ...hombre mejoría... ...mejoría... ...por Dios... ...bueno... ...con pares de antes ahora... ...no, no... ...que es lo que más ha mejorado para ti... ...que es lo mejor... ...yo creo que el modo de vivir... ...unas personas con otras... ...no... ...ha sido ya más... ...mejor... ...porque antes... ...la habitantes... ...yo no, ahora no... ...ahora está la cosa más tranquila... ...y vivimos feliz... ...yo vivo feliz aquí... ...porque a mí conmigo... ...no se mete nadie... ...y hay menos peleas... ...habio muchas peleas... ...eso sí... ...mira que yo tengo... ...en Mario... ...mi hermana policía... ...el padre de mi sobrina... ...es que está en la grúa de encargado... ...y mi sobrina chiquita... ...entra ahora nueva de policía... ...también... ...que tenemos policía... ...también la familia... ...y ya para ir... ...terminando... ...porque así vamos a ir... ...acabando... ...a las nuevas generaciones del barrio... ...qué mensaje les darías tú... ...porque... ...que no sean como la de antes... ...que vivan la vida... ...que llevamos ahora... ...no... ...ya se ve la cosa más tranquila... ...los muchachos... ...hay algunos... ...que son todavía muy peleantes... ...bailan mucho... ...cantan mucho... ...que no dejan de descansar de noche... ...con ese baile... ...y ese cante... ...que se traen... ...en la redonda que hay... ...pero vaya... ...eso es normal... ...ya esta otra cosa no hay... ...yo no veo otra cosa... ...conmigo no se mete nadie... ...con mis hijos tampoco... ...ni mis niños con nadie... ...pues vamos tirando... ...y de tener la casa que es mía... ...pues mira tú... ...y un mensaje para el futuro... ...un deseo que tú quieras traer... ...para el futuro de la barriada... ...que cambiemos todo el mundo... ...que seamos todos buenos... ...que no nos llevemos malamente... ...ni tengamos envidia una de la otra... ...porque al final vamos todos al mismo sitio... ...¿no te parece?... ...yo soy de esa manera... ...cada uno que sea como sea... ...yo le digo... ...digan la que sea sin Dios... ...se lo premiera a cada uno... ...que sea como sea... ...yo soy como soy... ...yo creo mucho en María Auxiliadora... ...porque me he criado con la Salesiana... ...me he tirado tres años en Alicante... ...en el colegio de huérfanos... ...de ferroviario... ...en Alicante... ...que era un colegio de lujo... ...porque mi padre lo pagaba... ...los eso lo pagan... ...le van desquitando para el colegio... ...era un colegio de lujo... ...tres años... ...en Alicante... ...en el colegio huérfano de ferroviario... ...y mi hermana que era más chica... ...otro que había en Torremolino... ...que ya la han quitado... ...hemos estado en los colegios de huérfanos... ...de ferroviario a las tres más chicas... ...veníamos todos los veranos... ...como no nos costaba nada... ...es tres... ...porque teníamos kilométricos... ...pues mi madre iba en el verano... ...y en Navidad nos traía... ...y nos llevaba y así íbamos... ...esa es mi vida... ...pero nada malo no... ...nadie me ha dicho... ...he visto a esta muchacha... ...haciendo los otros... ...ni la he visto con otro hombre... ...ni la he visto jamás... ...en la vida... ...eso ha sido respetado siempre para mí... ...y esa ha sido mi vida... ...ya está... ...¿qué quieres que te cuente más?... ...no, bueno pues con esto... ...terminamos... ...está bien... ...terminamos la conversación... ...te lo he contado bien... ...sí, si tú me quieres contar algo más... ...pero si... ...¿qué quieres que te cuente?... ...no, nada... ...si ya hemos acabado... ...no, yo que quieres que te cuente... ...porque ya no tengo más nada que contar... ...seguiendo la lucha... ...en ducar a uno... ...no, y una aplicación... ...o lo que quieras... ...que mučia...